El cono, que es un cono Un cilindro aplastado por arriba, para cuando te pica, pues te rascas Me pica el cono Pues te rascas Tiene radio y altura, ¿vale? Y nada, tampoco te voy a comer mucho la cabeza El r total es pi r cuadrado Más pi por r por la generatriz Y tú dirás, la generatriz no me la he puesto La generatriz es esto ¿Vale? Y el volumen es Un tercio del área de la base por la altura Entonces, en el problema que te pueden poner, en el examen Que te lo van a poner, te van a poner que radio es, por ejemplo, 8 Y la altura 12 Y tú te vas a tener que calcular la generatriz ¿Vale? Eso es así Entonces Apotema al cuadrado, igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Entonces la apotema sería 14,42 ¿Vale? Ya puedo calcular el área Que sería Pi por 8 al cuadrado Más pi Por 8 Por 14,42 ¿Vale? 563,48 Y el volumen E Un tercio Del área de la base Que sería Pi por el radio al cuadrado Por la altura Serían 804,25 ¿Qué? Pues serían centímetros cúbicos Estos son centímetros ¿Vale? No tiene la verdad Esto es nada Salaz lluvia ¿Vale?